Unos días se publicó ya el nuevo calendario escolar para el ciclo 2022-2023, el cual estará iniciando el próximo lunes 29 de agosto. Es decir, el lunes 29 de agosto será el primer día de clase en el que ya estarán dentro de las aulas las niñas, los niños, los jóvenes en cada uno de los niveles y este ciclo escolar estará terminando hasta el próximo 28 de julio del 2023. Estas son las fechas de inicio y de término del siguiente ciclo escolar. El mismo ya está disponible en la página de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Se puede descargar para consulta. Vienen marcados ya los días de asueto que tradicionalmente son inhábiles, así como los días en los que van a celebrarse las sesiones de consejo técnico y también estos días en los que habrá limpieza general al interior de las escuelas y capacitaciones para los maestros. Aun cuando el ciclo inicia formalmente para los niños hasta el próximo 29 del siguiente mes de agosto, una semana antes estarán las maestras y los maestros en las escuelas preparándose para los cambios que tiene este próximo ciclo el contenido de los libros.